...y por la economía circular. Atún ahumado con virutas que salen de barriles antiguos... ...barriles que han estado impregnados durante mucho tiempo... ...en los mejores vinos... ...virutas que no se tiran... ...y que ahora se destinan a las mejores cocinas... ...una fórmula novedosa inventada en Montilla. Nos dimos cuenta que lo que aportaba nuestra viruta... ...era algo más... ...o sea que un producto normal lo hacía grande... ...estuvimos haciendo pruebas con diferentes cocineros... ...mandamos productos, mandamos al ahumador... ...y bueno cuando nos llevábamos la sorpresa... ...fue que ya los mismos cocineros... ...pues nos llamaban y nos decían... ...oye esto es una revolución en la cocina... ...porque esto no se había probado antes". Ejemplo de economía circular... ...donde todo se aprovecha. Estas son las instalaciones de Casnolia... ...empezaron siendo tonelerías del sur... ...llevan más de 40 años trabajando... ...pero en los últimos 10... ...la empresa ha ampliado mercado. ...yo soy la segunda generación... ...de una empresa familiar, tonelera... ...de 1974... ...pero es verdad que... ...cuando iniciamos con la crisis de 2008, 2007... ...pues nos tuvimos que plantear pues... ...otra alternativa a nuestro negocio... ...estuve trabajando en una destilería... ...en Seattle, en los Estados Unidos... ...y allí pues conocí todo lo que es la elaboración del whisky... ...¿no?... ...del whisky de Malta... ...donde conocí y entendí... ...la importancia... ...de los vinos... ...de la zona nuestra... ...bueno que... ...que o sea... ...de los barriles que habían contenido vino... ...de la zona nuestra... ...como los vinos amontillados... ...los Pedro Jiménez... ...los finos". Y aprovechando experiencia... ...y enfocándose en los destilados... ...Rafa... ...inició un cambio radical para su empresa. Lo primero que estuvimos trabajando fue de cómo... ...podríamos hacer... ...que nuestro barril fuera diferente... ...a toda la competencia... ...nosotros hemos conseguido que gracias a los colores... ...de cada barril... ...pues sabemos... ...lo que es vender una línea diferente... ...de producto... ...tenemos la línea Virgin... ...que los pintamos en amarillo... ...tenemos la línea Historic... ...que es que fabricamos barris de madera usada... ...pues eso tiene el color rojo... ...y luego el barril de color naranja... ...es nuestro barril top... ...que nosotros le llamamos los barriles de autor... ...porque el destilador tiene toda la decisión... ...en su barril... ...tanto en el formato... ...en la madera utilizada... ...en los vinos... ...que se están utilizando". Barriles... ...donde se da importancia a la trazabilidad... ...aquí os explico que esta es la gama Legacy... ...donde el barril está lleno de Pedro Jiménez... ...el tamaño son 64 litros... ...es roble americano... ...lo pone aquí... ...American Oak. Venden 8.000 al año... ...en 95 países... ...Escocia y Estados Unidos... ...son sus mejores clientes... ...aunque una parte importante... ...se va al mercado oriental... ...donde venden también para hacer saque... ...lugares... ...a los que quieren llegar... ...con su nuevo producto... ...las chip. ...surgió la idea porque queremos... ...en esta empresa somos muy innovadores... ...y queremos aprovecharlo todo... ...entonces pues nos dimos cuenta... ...que teníamos un gran producto... ...y estaba oculto... ...así que decidimos de hacer... ...estas virutas... ...para darle una esencia nueva a la cocina... ...sacamos las virutas... ...de la parte interior del barril... ...que es lo que ha estado conteniendo... ...en contacto con el vino... ...tenemos chip de tinto... ...tenemos de oloroso y de bourbon... ...estamos también introduciéndolo... ...a nivel internacional... ...que también está teniendo... ...bastante aceptación... ...vamos pisando fuerte... ...lo que hacemos es trasladar... ...el espíritu de las bodegas... ...más importantes... ...y con más leyendas del mundo... ...trasladarlas directamente al plato... ...de una manera distinta... ...es como si pudiéramos... ...a partir de ahora... ...comernos el vino directamente... ...yo había trabajado... ...lo que es el ahumador... ...ahumar productos... ...pero claro... ...lo había utilizado con especias... ...yo nunca lo había utilizado... ...con barrica... ...y más de vino... ...de aquí de Montilla... ...cuando me llegó... ...oloroso... ...lo vi algo... ...muy original... ...y más cuando ya lo probé... ...con él pues... ...yo dije... ...esto lo tengo que tener yo aquí". Y lo incorporó a su carta... ...chuletas de cordero... ...lomo de ternera... ...ahumados... ...con estas virutas... ...y el plato estrella para Raúl. El que más me ha gustado es el atún... ...porque... ...nosotros... ...vamos directamente a la lonja de Málaga... ...por el pescado... ...y nos traemos el pescado fresco... ...entonces... ...el atún como es tan fresco... ...y tiene un sabor único... ...pues... ...le va muy bien con el oloroso... ...lo loncheamos... ...en tacos bastante gordos... ...lo marcamos en la brasa... ...y una vez que lo tengamos marcado... ...vuelta y vuelta... ...lo pasamos directamente al ahumador... ...una vez que tenga bastante humo... ...y que se quede por dentro crudo y jugoso". Especialidades que llevan sólo... ...desde el pasado verano en carta... ...pero que han despertado curiosidad. Hay gente que... ...claro, como eso es algo nuevo... ...que no se ha visto nunca... ...hay gente que no... ...no sabe lo que es... ...entonces lo tienes que explicar... ...también la gente de Montilla por curiosidad... ...por decir... ...no, es que esto es... ...de una bota de Montilla... ...el oloroso que han cogido... ...le han triturado la bota... ...y... ...hemos hecho... ...un ahumado". La aventura... ...ha empezado en Montilla... ...pero espera... ...cruzar continentes... ...y conquistar paladares.